Pero antes, vámonos a Gringolandia, vámonos al otro lado del río Bravo, desde donde nos reporta las noticias más importantes, mi compañero y amigo Antonio Toño Ruiz. El presidente Trump canceló abruptamente hoy una conferencia de prensa durante sus reuniones con los miembros de la OTAN. Reuniones que, la verdad, se pusieron complicadas. ¡Hasta agrias! Dijo que tan pronto concluyeran todas las juntas, él se regresa a Washington, D.C. ¿Estará enojado? Se preguntará usted por qué. A lo mejor es por esto. ¿Acaba usted de ver a algunos de los líderes más machuchones del mundo burlándose del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump? El que encabeza el chisme es el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, pero le siguen el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro de Inglaterra, Boris Johnson. Los grabaron sin que se dieran cuenta y lo publicaron en las benditas redes sociales. ¿Y qué dijo Trump sobre ser el asmerreír de sus homólogos? ¿De su vecino Justin Trudeau? Trump dijo que Trudeau es un doble cara. Al primer ministro de Canadá no le quedó de otra más que admitir que sí estaba hablando del presidente de los Estados Unidos. Ese presidente que, seguramente, ya va de regreso a casa después del bullying en la OTAN. ¡Nótese mi sarcasmo! De hecho, aquí en casa, aquí en los Estados Unidos, la cosa no pinta muy bien para el presidente Trump, con la primera audiencia de investigación hacia el juicio político y el testimonio de cuatro expertos en derecho constitucional. Cuatro expertos que enfrentaron los ataques, como de costumbre, de los republicanos. La estrategia fue interrumpir los procedimientos a la primera oportunidad y desacreditar a los presentes. Pero una de las participantes, la profesora Pamela Carlin, una destacada constitucionalista de la reconocida Universidad de Stanford, no se lo tomó a la ligera y le dijo al congresista Doug Collins que se sentía insultada por la acusación del legislador de que no había leído las transcripciones de los testimonios en las audiencias. Y lo paró en seco. Hasta aquí con la información desde la ciudad de los vientos, desde Chicago, recordándoles que queremos ser ese vínculo entre los paisanos acá, en la Unión Americana, con sus familias, con la tierra que los vio nacer, con México. Éntrales sin miedo a la información. Yo soy Antonio Ruiz para la octava. Hasta la próxima. Yo soy Antonio Ruiz para la octava.